Bueno mis amigos, hoy comenzamos los super talentos. Mira, si no fuera por borde, ¿qué sería de mi vida? Yo estoy aquí con los super juraditos. Buenas noches chicos y chicas, ¿cómo estás Fabiola? ¿Todo bien? Bien, bien Alex, buenas noches. Y buenas noches a nuestros amigos televidentes que nos están viendo. Bueno, espero que cada uno de ustedes tengan a la mano sus merienditas Borden. Porque esta noche promete muchos super talentos. Y va a ser larga. Eso es, Amil, ¿cómo estás? ¿Está bien? Buenas noches Alex. Estoy súper agradecido con la oportunidad de estar aquí otra vez. Y súper emocionado por ver los super talentos que tendremos en la noche de hoy. Muy bien, y la campeona de la última temporada, Amilika, ¿cómo estás? ¿Está bien? Yo estoy muy bien, quisiera aprovechar el momento para decirle que... De que no dejen que la ansiedad disturba tu paz. Que no importa lo que pase alrededor, siga para adelante y sigue. Seguro que sí. Mira, hoy tenemos los super talentos. Tenemos un montón de talentos bien espectaculares. Estos chicos son especiales, espectaculares. Y gracias a la gran familia de Borden. Mira, la familia de productos Borden te da toda la energía, proteína y calcio que tú necesitas. Gracias a nuestra buena gente de Borden. Vamos a comenzar chicos, que es todo lo que ustedes entienden. Pues comenzamos. Vamos para allá. Señoras y señores, el primer participante lo es. Viene por ahí, es una chica. Coralis Renta. Fuerte el aplauso para Coralis. Coralis con su guitarra y todo. Coralis, estás aquí. Buenas noches, Coralis. Buenas noches. ¿Cómo estás mi amor? Bien. ¿De qué pueblo tú eres? De Orocovis. Tú eres de Orocovis. Oye, que mucho talento hay en Orocovis. Allá hay muchos trovadores. Muchos trovadores, sí. ¿Y cuál es tu género que más te gusta la música? El pop. ¿El pop? Sí. O sea, que tú eres del pop. Sí. ¿No te gusta la troba, te gusta el pop? Me gusta también, pero más... Muy bien. ¿Y con quién andas por ahí? Ando con mi papá. ¿Andas con tu papá? Y con mis hermanitos. Con tus dos hermanitos que están ahí sentaditos. Mira qué lindo. Mira, ¿qué vas a cantar hoy en el día de hoy? Pues voy a cantar una canción de Kani García, mi cantante favorita. Muy bien. Ah, Kani, tú eres fan de Kani. Fan número uno. Muy bien, muy bien. Mira, pues estamos listos. Señoras y señores, con ustedes, Coralis Renta. Tres años van a esta conquista, que más que todo ha sido conmigo misma. Que si la radio, que si la prensa, que para foto pónteme derecha. Que sea esta amiga de aquel artista, para que salga en la revista. O a un dúo con el infierno, aunque no estés de acuerdo. Cansada voy camino a mi casa. Fuerzo a conocer una de esas. De las que siempre suenan súper fresas. Con rimas que te vuelan la cabeza. No dicen na', no dicen na'. Que yo me quedo, me quedo sonando pa'l vuelo, aunque camine lento. Yo me quedo, me quedo sonando pa'l vuelo. Que yo me quedo, me quedo sonando pa'l vuelo, aunque camine lento. Yo me quedo, me quedo sonando pa'l vuelo. No quiero hacer otra cosa en la que no creo Que ya para eso hay muchos llenando conciertos Yo quiero andar, las manos abiertas y hablar Y siempre ser honesta, sin verme perfecta Fuerte el aplauso, muy bien Oye, estoy aquí con papá ¿Cómo estás papá? Todo bien, gracias al señor ¿Su nena desde qué edad está cantando con ustedes, chiquitita? Cinco o seis años ¿De verdad? Desde los cinco o seis años en la escuela, en las actividades Correcto ¿Usted está bien orgulloso de su nena? Bastante Lo veo que está ahí, está emocionado viendo a su nena Bueno, le voy a dar una oportunidad que usted le diga algo a su nena Que está ahí paradita, que ya mira que bonita y grande es ¿Usted tiene algunas palabras para decirle a su nena? Estoy muy orgulloso de todos los logros que ella tiene y sé que va a seguir hacia adelante Muy bien, así que fuerte el aplauso Mira, papá está bien emocionado, igual que tú ¿Quién te enseñó a tocar guitarra? O sea, ¿de dónde salió la vena de tocar y cantar guitarra? Mi familia, todos son la parranda, les encanta ¿Son parranderos? Como yo veía mucho, pues yo quería también, cuando ellos murieran o dejaran Yo terminar siendo como ellos Mira, tu papá ya está bien emocionado contigo, ¿tú le tienes unas palabras que decirle a papá? Ah, que yo, pues, no importa todo lo que haya pasado, yo lo amo a él ¿Que tú lo amas? Sí Si quieres ver dónde es él y darle un besito Vete, aprovecha Un momento bien bonito ¿Ves dónde es papá? Aplausos Muy bien, así que pasa a tu posición Gracias, mi amor Ahí está, por ahí está Elsie Segundo participante lo es el mago Abraham David Por ahí viene el mago Abraham, ¿cómo usted está? ¿todo bien? Mira, coge por aquí Ah, ¿tú tienes el micrófono por ahí? Tengo el micrófono de acá Muy bien, pues mira, sacamos este por aquí Sacamos este de aquí Abraham, ¿cómo estás? ¿todo bien? Todo bien, ¿y tú? Qué bueno verte nuevamente Te vi allá en la actividad que estábamos por allá por... Aguadilla En Aguadilla, en Aguadilla Mola ya estuvimos Mira, hecha para acá ¿Qué tenemos hoy? Cuéntame Bueno, Alex, hoy vamos a hacer un acto de magia súper, súper, súper bueno ¿Un acto de magia? Es magia con animales Magia con animales Te voy a enseñar, te voy a enseñar cómo fabricar animales tú mismo ¿Cómo fabricar animales? Tú mismo ¿Cómo fabricar animales? Por ejemplo, Alex, mira Por ejemplo, tenemos un pañuelo de color rojo Alex Ajá Tres pañuelos, tres colores diferentes Alex, segundo pañuelo, color... Azul Azul Alex, y por último, pero no menos importante, tenemos el pañuelo amarillo Amarillo Alex, y simplemente los tres pañuelos Ajá Tú combinas los tres pañuelos ¿Y sabes lo que pasa, Alex? ¿Qué pasa? Que con solo darle un toquecito, Alex, mira Mira, Alex, lo que empieza a suceder entre los pañuelos y aparece muy linda Mira la palomita, qué linda ¡Skype! Me gusta la palomita, qué linda Viste, ella es Skype, lleva conmigo cuatro años en el show, ¿cuál, Alex? Qué linda, me gusta la palomita blanca Viste, no le pasa el blower ¿Y el pelo es así? Sí, fue que no le pase el blower Ah, mira qué linda, mira qué linda me gusta Bueno Ve allá Vente, Skype ¿Tienes cuatro años contigo? Cuatro años, Alex Oh, muy bien Bueno, Skype vente por aquí Muy bien Bueno, Alex Lo siguiente es algo bien especial Muy bien Y es que yo viajé hacia China ¿Hacia China? Sí, no tengo coronavirus, señores Ok, no, no tengo nada Bueno, Alex Y yo traje de allá unos dados Unos dados Ajá Se llaman los dados chinos Ajá ¿Sabe cómo se llama el mago que me los regaló? ¿Cómo? ¿Te atreves a decirlo? Suha, 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 suha Ese mismo, ese mismo, sí Hombre, repítelo, Alex Suha, suha Suha, suha Bueno, Alex Y esos dados consistían en que cambiaban de colores Ajá ¿Te acuerdas de los tres colores de los pañuelos? Sí ¿Cuáles eran? Amarillo, rojo y azul Ok, perfecto, Alex Mira lo que vamos a hacer Ajá Señores Como todos los dados, tenemos el cover Ajá Y tenemos el dado Alex, es un dado un poquito chiquito Pero no importa Mira, Alex, lo que vamos a hacer Vamos a tapar el dado en su totalidad Ajá Y te voy a hacer una pregunta ¿De qué color era el dado? Espérate, disculpa, que estaba leyendo aquí ¿Cuál era aquel número? ¿Qué color era el dado? ¿Azul? Como verde, azul Sí, azul Exacto ¿Qué era el primer pañuelo? El color azul Exacto Pues, Alex, el segundo pañuelo, ¿de qué color era? Amarillo o rojo Amarillo o rojo Rojo Por segundo Alex, simplemente Rojo ¿Cómo? ¡Oh! Señores, ¿vieron eso? Pero Alex, mejor todavía Ajá Tercer pañuelo ¿Qué color era? Amarillo 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 ¿Seguro, Alex? Sí ¿Seguro todos en casa? Sí Ay, Dios mío, Alex, eso se empieza a poner bueno Señores Color amarillo Color amarillo ¿Seguro? Sí Dado chino Color amarillo ¡Oh! Pero Alex, mejor todavía Ajá Me dijeron que a ti te ha encantado un animal Uno de mis mejores animales, Alex Es mamera Mira lo que voy a hacer, Alex Vamos a taparlo, Alex Yo quiero que la cámara enfoque bien fuerte en ese dado Los chinos comen esos animales, por eso estamos así Pero Alex, no importa Señores, único mago en Puerto Rico y el Caribe Felizando espectáculo Yo, y esto fuera de, yo estoy nervioso ¿Cómo que un animal? Un animal, Alex Cuando tú juntas, yo te primero lo dije, tres pañuelos, tres elementos, haces un animal Ajá Tres colores, haces un animal Sí ¿Quieres saber cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Un perrito? Perrito Ay, Dios mío Un conejito Gatito, un gatito Vente, acércate, Alex, para que lo vea, vente, acércate Vente, Alex, a la cuenta de tres, yo lo voy a sacar frente a ti Señores, un, dos ¡Ságanla, ságanla! ¡Señores! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso! ¡A mi gran amiga! ¡Spicy! No te asustes, Alex, no te asustes ¡Mira! Muy bien Producción Yo nunca te había contado que yo le tengo a tomar ¡No! ¡Para, no! ¡No! ¡Está bien! ¡Esperate! ¡Vente! ¡No! ¡No! Yo no puedo creer una cosa así ¡Te lo juro! ¡Son acelerados! ¡Me da miedo! ¡De serio! ¡Pero mucho! ¡Pues está bien para hacerlo tú! ¡No va! ¡No va! ¡J.D., ven acá! ¡Ajá! ¡No ven acá! Termina la animación aquí, lo que yo voy ¡Dale! ¡Vete con el mago! ¿Con la culebra? ¡No hay rayos! ¡Vente para acá, muchachos! ¡Son acelerados! ¡No hay acelerados! ¡Seguro! ¡Tócala! ¡Tócala suave, suave! ¡Ay, a rayos! ¡Pah! ¡Ay! ¡Ese cuelda! ¡Póntala en el cuello! ¡Toma asúte de nuevo! ¡Póntala en el cuello! ¡Confianza! ¡Ay, papá, Dios! ¡Si te aprietas que se enamoró de ti! ¡No! ¡Si me aprietas me voy corriendo! ¡Pero con la culebra encima! ¡Llévatela! Bueno, vamos con la próxima participante que viene a cantar... ¡Mira, esto me está apretando, en serio! ¡Me está apretando! ¡No, no, tranquilo! ¡Si no, pero está bien! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Próximo participante! ¡Ven por aquí, mi amor! ¿Cuál es tu nombre? ¡Lili Vera! ¿Y vas a cantar en la noche de hoy? ¡Así mismo! ¿Y desde cuándo estás cantando? Bueno, pues más o menos desde los seis años. Ok, ¿y cuál es el tema que nos vas a interpretar en la noche de hoy? Este, la gloria de Dios. La gloria de Dios, pues nos vamos con nuestra amiga Maizelis. ¡Adelante! La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Y alienta mis pasos Me llena de paz Y me sangre a ahogar Cuando me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios De la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto Mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios De la gloria de Dios De la gloria de Dios Muchas gracias. ¡Muy bien! Y Alex Que mucho talento hay en Puerto Rico De verdad Los felicito a todos Todos lo hicieron Como dijo Fabiola Espectacular De verdad Y que Dios los bendiga Y que sigan para adelante Nunca se rindan Nunca Muy bien Gracias chicos Yo estoy aquí con Elsie La vaquita de borden Mira ahora Yo necesito que ustedes Entren a telemundopr.com Y voten por su favorito Que el ganador pasa La gran final Por un montón Un montón de premios Entra ahora mismo A telemundopr.com Y vota por tu favorito Nosotros Vamos una pausa Venimos ya Este Puerto Rico gana Un son, un son, un son Un abrazo